hola amigos hola cómo estamos el día de hoy vamos a abordar un tema que habla acerca de las discapacidades que tienen las personas siendo gay también vamos a ver específicamente cómo vive la sexualidad el día a día cómo es el ambiente gay cuando una persona que es ciega pues es gay no y tenemos un invitado que se llama ian pasar ian pasa no sé qué pasarán 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 los años tú eres tú eres este abiertamente gay joto choto mambo maricón mujercito desviado enfermo mariposón lilo y eres ciego así es cuéntanos cómo es tu día a día cómo es vivir con esta esta condición en el ambiente gay pues es normal como cualquier otra persona esto no puede ser normal tu respuesta me parece apabullante lo es la gente todas las gentes somos normales pero un ambiente tan frívolo y tan pesado como es este el perreo y el ambiente gay cómo lo has vivido tú pues creo que el perreo no depende de la visión sino de la inteligencia de cada persona la inteligencia para contestar chula en resumen eso no veas creo que puedo contestarte cualquier perreada como tú dices sin tener que verte si te va a dejar para la chicha oye ian tus capacidades de nacimiento o fue accidente desde nacimiento y cómo descubres tú que eres gay porque cuando iba a la escuela primaria me gustaban los niños y no las niñas hoy así me llamaba la atención pero estamos hablando de que como no veías cómo cómo entraba ese gusto tuyo por el por el hecho de por los niños porque ya sabes que se supone que dicen que mucho la sexualidad entra por la vista o sea por lo que tú vas viendo entonces tú ese sentido cómo cómo lo lo desenvolviste cómo cómo lo dices a conocer cuando jugaba con niños tanto con niños como con niñas pues sentía más rico cuando abrazaba a un niño que cuando abrazaba a una niña dicen en la mente que dicen que todo que todo que el gusto entra por los ojos no en tu caso cómo te gustan los hombres y cómo defines cómo te gusta un hombre pues que sea hombre primero después que sea inteligente limpio y creo que ya digamos en tu sexualidad que te gusta hacer te gusta olfatear te agrada lo que estás diciendo que te gusta que fuera limpio te gusta olfatear te gusta tocar te gusta lamer oler este escuchar chupar ay cristo bendito cristo bendito lóbulos codo dedo por dedo etcétera y bueno vamos a entrar de lleno a este río que platicamos fuera de cámaras porque tenemos este 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 falso educación de querer tratar a la gente discapacitada como si fueran gentes que se van a romper que se van a que son de cristal no de repente esto a veces a ellos les molesta más que a nosotros no que de repente el hecho que te dictaten de forma especial te llega a molestar yo creo que sí pero yo creo que las personas que tienen los cinco sentidos se creen superior al que tiene cuatro o al que tiene tres exactamente entonces yo creo que es eso no la sociedad no se ha calificado así de que si tienes los cinco sentidos a lo mejor es superior que el que tiene cuatro o al que tiene dos oye y lo que es peor tratamos o sea si una una persona yo por ejemplo digo me encanta lamer algo así atrás de algo es como es como es puerco pero si lo dices tú eres un enfermo es bien curioso cuando hay una persona con discapacidad pretendemos en nuestra mente tonta que esta persona sea cuasi santa cuando tú tienes una sexualidad completamente normal y te gusta y eres pervertido perverso como todos los demás como todas las demás personas si o no si entonces porque tenemos esta idea falsa de que los los discapacitados tienen que ser cuasi santos y no tienen sexualidad yo creo porque la gente con discapacidad depende mucho de la familia no son tan independientes en su mayoría entonces este yo creo que por las apariencias guardar apariencias pues tienes que comportarte como te mandan en tu casa no como te educaron digamos tú como eres en tu casa eres de los sillones que no se hallan al baño no sé háblame dónde estás vivo solo para empezar no es muy independiente conoces muy bien tu casa así es oye ya yo me yo mentí en tu twitter ahí a ver este a ver quién eras para antes de invitarte evidentemente y vi ahí tú tú también muy suave no tú tú tamalón ahí de nervios entonces quién te tomó esas fotos como te las tomas y como las subes papayón de nervios platícame tengo un tío de ambiente y él me ayuda un tío de ambiente su tío no es de ambiente su tío es el ambiente ¿cómo se llama tu tío? Nico Nico saludos puerco maldito Nico o Nicol? Nicolás oye y como bueno evidentemente al no haber visión cómo manejas tus redes como porque de repente me dices me decías fuera de cámaras es que yo te vi yo te veo yo te digo yo yo me quedo me quedo como en shock de cómo me ve ¿no? Nico y estúpidas no estamos jugando al este a la gallinta ciega lo que pasa es que vivimos en un mundo visual y creemos que todo lo tenemos que hacer así ¿no? entonces no hay una ciudad o una colonia o un lugar específico para ciegos tenemos que rehabilitarnos como personas para convivir con gente visual entonces si yo te digo luego te escucho luego te encuentro pues como que me decís este que se metió entonces tenemos que adaptarnos a no limitarnos y te puedo ver luego nos vemos estoy viendo la tele este ahí nos vemos etcétera ¿no? es que ayer ayer hablaba con un amigo que te iba a entrevistar hoy yo le decía a mi amigo cuando llegue cuando cuando me despía de él ¿qué le digo? ahí nos vemos sí porque yo decía yo decía no quiero ser grosero ¿no? entonces este aunque me lo crean no quiero ser grosero aunque no me lo crean pero de verdad entonces yo le llegué a él y le digo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo te hablo? ¿cómo te? me dice como quiera es igual y eso es lo chido ¿no? que de repente por nuestra propia educación pensamos que hay que tratarlos de forma especial y eso creo que a ustedes yo te dije a ti cuando llegaste eres una persona invidente y tú me decías no soy ciego porque siempre me han dicho ciego desde que nací y es lo correcto sí es lo correcto sí digo nunca hay una escuela así que digas la escuela pro invidentes si no es pro ciegos ¿no? claro oye ¿y entonces has tenido parejas? sí ¿cuántos? cuatro ¿estables o de visitar y corre? de cinco años la más estable y la menos año y medio pero me refiero a estabilidad de que si vivías con la persona ahora como que te visitaba y después se iba año y medio juntos cinco libre cada quien por su casa ay mira oye y por ejemplo en este estas personas eran igual ciegos o no? no nunca he andado con un ciego oye aparte ciegos de cierta forma no te ves como este como fantasía sexual yo creo que alguien al loquillo por ahí debe de tenerla ¿no? digo porque tienes tu o sea no tienes ningún tipo de visibilidad ni 10% nada todo lo venido nada 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 todo lo venido entonces pues obviamente pues tienes que tocar forzosamente para hacerte el mapa de la persona de cómo es la persona ¿no? cuando platicas con alguien y te atrae mentalmente el cuerpo no importa es el plus y por ejemplo si tú estés con una persona y algo que tocaras que dijeras esto no me gusta ¿qué sería? yo me voy más por los olores gente tonta que no piense inteligentemente floja ahora que hay gente tonta no voltea a ver a mí pero digamos no sé por qué me senté aludido porque te lo hablaste pero digamos si te toca lamer y te toca un ano con hemorroides ¿qué haces? ¿lo dejas o continúas? ah Mariana qué fina amiga yo creo que le diría que no me gusta yo creo que un ano con hemorroides no es ni cogible ni lamible vámonos al ambiente totalmente al ambiente gay un ambiente donde te reitero con lo que empecé es otra jungla si ser gay ser un gay gordito es complicado ser un gay feo es complicado ya lo hemos platicado en otros programas ahora ser un gay ciego me imagino que es doblemente complicado porque tú decías algo muy cierto perrear y saber responder es de gente inteligente pero vamos a enfocarnos a la gente pendeja es decir la gente que te discrimina en el ambiente gay la gente que cree que no debes estar ahí de repente vas a discos o vas a antros sí y que te dijen ay a ciega y no sé qué y te empiezan a perrear ¿lo has vivido? no no así pero creo que la pregunta más tonta que me han hecho es ¿cómo sabes que eres gay si no ves? y este ambiente es muy visual yo creo que la gente que es visual piensa que todo es ver y no esto también es de inteligencia de tocarse digo yo siempre les digo güey que cuando estás con tu pareja y se va la luz se quedan quietos se separan o cada quien se voltea a su lado o qué pedo exacto entonces este yo creo que es una de las preguntas más tontas otra es ¿cómo sabes por dónde me lo vas a meter? yo digo mmm se te mueve el ano lo traes atrás de la ruta y le digo y si no tienes ollo pues hacemos uno o sea que acabas de dejar intero porque eres activa más activo o sea eres inter activo inter o agüera pues es que hace como 10 años fui una vez tres veces pasivo y no me agradó y creo que soy más activo que poder que me amiga así le hacemos chiquis oye y los fetiches gays ¿cuáles son los más comunes para ti? vamos a hablar ya de que vamos a desmitificar un poco este rollo de que la gente ciega es especial eres un gay normal con una discapacidad que no ves pero tienes igual que todos fantasías etc etc ¿cuáles son tus fantasías como gay? unos pies bien cuidados ¿te gusta mucho el rollo del pie? no me acuerdo cómo se llama ese fetiche qué bueno que no ves la verdad porque tengo los pies bien cuidados ese fetiche ¿dónde crees que viene la expresión de fetiche? ¿cómo se llama? ese fetiche me refiero o te callas o te vas pero es que igual puede ser algún fetiche acerca de las sandalias acerca de los pies cuidados acerca de los pies maltratados acerca de los pies arces tapestosos oye ¿y tú a qué te dedicas? soy masajista y terapista físico aquí vamos a poner sus datos para quien lo quiera llamar da masajes evaluador sensorial tiene una carrera muy padre quien quiera contratarlo aquí está su teléfono apareciendo para que le llame ¿verdad? y también después de terminar haciendo el tacto de piel oye ¿qué es lo peor que te han dicho o el peor prejuicio en tu vida por ser ciego? te imagino que hay muchos pero ¿cuál es el peor que te han dicho? pues yo creo las preguntas que te dije ¿cómo sabes que te voy a gustar? normalmente cuando ligas alguien te dice eso y tú le dices wey no te quiero para modelo de revista ni para ir a presumirte a cualquier plaza la quiero pasar chido a lo mejor si no tengo pareja con alguien y con que seas limpio y hombre basta ¿tienes amigos? ¿tu círculo de amigos es amigos igual que tus ciegos o son amigos que si ven? de los dos oye y por ejemplo cuando vas con un chavo quieres ligarte a un chavo y tienes a un amigo que si ve le preguntas ¿está guapo? ¿o te vale madre? me vale madre porque yo creo que le va a gustar a él y no a mí exactamente oye y bueno y como a ver la gente que quiera contactarte para una relación ya dijiste que inteligentes bla 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 pero más allá ¿cómo se acerca una persona? físicamente delgados delgados gordos no pues obesos mordidos no vean ciego pero con prejuicios el muchacho con gusto con gusto o sea pura gente de cuerpos te empiezan a ligar gorditos que tienen bonita voz ¿no te vas a enamorar? ¿o muy inteligentes? no gordos no no los voy a cargar pero no 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 gordos no yo soy igual gordos y no oye a ver tú por ejemplo me decías que quería tú viste un programa mío de hace muchos años en el que yo hablaba de la gente discapacitada motriz y yo decía que era complicada la vida tú por ejemplo ¿qué quieres agregar? ¿o qué crees que me hizo falta en esa entrevista? ¿de qué tú te gustaría decirle a la gente? cuando encuentren a una persona con discapacidad antes de ayudarle pregúntale si necesita ayuda cuando sea ciego de preferencia que te agarren del hombro y tú guíate por el hombro de la otra persona no lo abraces no trates de agarrarle la cintura ni mucho menos nos sentimos a veces acosados sentimos cuando lo hacen entonces es mejor que lo agarremos a la persona que te voy a ayudar del hombro si son auditivos no hablarles lento hablarles normal porque ellos están acostumbrados a eso si son motrices pues no le digas ay no ves la tapa está ahí abajo de la mesa alcánzala ¿no? pues también yo creo que echarle la mano en ese aspecto si es ofensivo eso si es intelectual pues hay personas con síndrome de edad aunque sí entienden o la mayoría entienden y algunos no algunos autistas igual ¿el ser ciego en el ambiente gay se vive diferente o no? yo creo que sí ¿por qué? porque ustedes se van mucho por lo visual como siempre volvemos a lo mismo si está guapo ustedes porque yo no ustedes si ven yo no ustedes se van por lo guapo por lo nalgón por lo varonil por lo velludo por lo que las marcas etcétera y yo creo que cuando estás con alguien y realmente lo amas lo que menos importa es las marcas si está guapo o no si no todos los feos estaríamos solteros voy a llorar por eso estar soltera por fea no por fea por fea de modos por fea pero de modos fíjate oye Ian si tú tuvieras una oportunidad de darle un mensaje a los gays en cuanto a tu condición ¿cuál sería? pues que todos somos iguales ¿no? no importa discapacidad economía este forma de pensar ser más tolerantes entre nosotros no agredirnos respetar a los demás como queremos que nos respeten y ya yo creo que ese es el lema de todos tú eres normal vas a vapores discos una vida cotidiana gay la haces ¿no? sí te han discriminado en algún lugar no los gays sino los servidores de lugares es decir vas a un vapor abiertamente gay y te dicen tú no porque eres chiego vas a una discoteca y te dicen ay pero cómo quiere entrar usted te lo han dicho o no fíjate que alguna vez fui a un antro de gorditos ahí en zona rosa y este y ahí no me dejaron pasar ¿por qué? porque pensaban que me iba a caer o que les iba a salir más caro el caldo que la albóndiga ¿no? entonces este fue el único lugar donde realmente no me dieron pase y iba a acompañar o sea o pasaba a él o pasaba yo o nadie mira fíjate que voy a decir una cosa yo nunca he tributado a un oso y me encantaría hacerlo pero si es verdad que si es el mismo antro de osos que yo creo que es sí, sí, sí espero que sea ese es el mismo una vez fui con una amiga y también mi amiga no la dejaron entrar y a mí no me dejaron entrar porque era flaco es que sabes que es muy reglamentario o sea yo que trabajo en ese lugar que soy muy parte de las estelares de ese lugar es muy muy reglamentario en cuestión de este bueno era muy reglamentario pero si es público estamos hablando estamos hablando de un tiempo para acá este de que era muy reglamentario donde no dejaban entrar chicas no dejaban entrar mujeres no dejaban entrar trans ni travestis o sea obviamente podías entrar como travesti si eras alguna travestiosa o sea en cuestión de de turbulencia o sea porque exactamente estamos hablando de lugares que son para personas específicas o sea en cuestión del ambiente o sea si tú vas a algún lugar que es para gente gorda pues como crees que tú te vas a aferrar en cuestión de que estás sola es que quiero entrar al lugar de la gente gorda pero bueno oye ya para cerrar la entrevista que ya nos queda poco tiempo este a ver Ian ¿te has travestido? nunca ¿te gustaría? no eres una chica muy rara serías cristal jajaja serías una nueva cristal bueno ay eres ofensiva siempre está bien el libro que podía bromear ¿verdad? sí a ver canta suavemente no me lo haces chicos pues vean como ya para despedir el bravo vean como la gente la gente discapacita los ciegos encajan perfectamente en el ambiente que habíamos de todo gordos, flacos, ciegos, mancos sordos, mudos de todo intelectuales de todo es lo que menos hay pero también hay ¿sabes? ¿marían algo para despedir? todo bien gracias Ian ¿algo que quieras agregar? gracias por invitarme a mí fíjense voy a romper el silencio a mí esta entrevista así me intimidó un poco porque de repente no supe cómo llevarla creo que estuvo bien dejamos que te expresaras tú libremente y sí me costó un poquito porque como todos la gente hablando que hay ceteros lo que sea tenemos el prejuicio de que a la gente ciega hay que tratarla con pincitas lo tengo también yo perdón es la realidad y te das cuenta que son gente normal chicos pues muchas gracias pero es que de hecho pues él se comporta muy normal exactamente se comporta muy independiente así que no hace falta más que sobrelleva la entrevista y ya chicos yo me quedé mejor que tú sí gracias nos vemos la semana que un aplauso para todos menos para el formanager vean cómo más rápido lo esperaba regresamos porque olvidamos algo muy importante a ver Ian ¿cómo regresas para la vida tecnológica? todo lo que es twitter computadora correos ¿cómo lo llevas? ok hay programas parlantes para ponerlo a alguna laptop o a alguna computadora de escritorio te describe todo lo escrito y lo que vas escribiendo te sabes el teclado de memoria pasas por alguna clase de mecanografía y ortografía y lo único que no hace es describir imágenes solamente en facebook si lo hace hay una solamente en facebook si te dice es una persona de pie es una persona con camisa rayas con lentes oscuros con mar atrás nube, sol montañas etcétera pero nada más en facebook mi celular tiene como todos los celulares inteligentes tiene un programa ya incluido que se llama Talva lo activas y ya habla y como cualquier teléfono lo puedes utilizar o le puedes dictar oye pero tú nos ya para cerrar la entrevista tú nos ves en el Tolvache ¿no? sí nos ves todos los lunes que subimos el programa nos ves me dijiste que llegaste y que nos has visto muchas veces ¿cómo nos imaginas? escríbenos a Mariana y a mí pues a Mariana me la imaginaba más bajita no es alta y es alta exactamente creo que nada más ella más bajita y es tal cual me la imaginé pero guapa, fea, chichona guapa, guapa si no, no estaría aquí toma la barbón y tú yo también culero y feo gordo, culero y feo ay me latinaste no eres tan culero ni tan feo ni tan gorda no latinaste porque era ex gorda ella es ex gorda y todavía sigue traumada porque siente que sigue siendo fea y gorda sí, trauma bueno chicos ahora sí ahora sí algo que te faltó agregar vean cómo es la verdad muchas de las horas así que muchísimas gracias por habernos platicado todo este tipo de cosas bueno tus cosas así como que más secretas y todo el desmadre y así este digamos yo lo veo acerca de tus aplicaciones yo lo veo como una cosa útil para ti pero digamos yo lo he visto en otras personas que tanto ven tanto escuchan y son huevones hasta para escribir oye Mariana el tema que sigue para grabar ahorita es amor de aplicación y yo le pregunto a Ian ¿vos haces aplicaciones guys? sí ¿qué me entiendes? puerca puerca ciega pero muy puerca a ver pero digamos ¿qué enseñas ahí? las algas ¿no? ¿enseñas el nepe o qué enseñas? todo bueno excepto el trasero y especificas que eres ciego y toda la cosa por supuesto y te han llegado así como fetiches de oye yo nunca lo he hecho con un ciego pero ¿qué se siente? yo no necesito hasta dinero ay qué puercas qué puercas bueno chicos ahora sí muchas gracias por acompañarnos nos vemos la semana ahora sí adiós muchísimas gracias por acompañarnos muchos besos gracias bye